Y aprovecho para decir, no me debería meterse a llevar El CNE destacó la instalación de 95% de los centros electorales Y la silla se apoyó en cada infancia y en cada acción firme El CNE se está produciendo porque en Venezuela continúa la depresión contra los manifestantes Está a cargo de estos jóvenes, reclutados en los barrios Marquinales Su propio vecindario, Nautumare, Nostra, la Guardia Nacional Bolivariana Demostró que el ciclo aún no se cierra Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela 8.089.320 venezolanos ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Lo que estamos luchando, lo volvamos a lograr Es así todo el tiempo, yo tengo 95 de años y aquí estoy firme